Hola, vamos a calcular el SAT de vuestra moto, ¿vale? Es el equilibrio perfecto entre la amortiguación delantera y la trasera, ¿vale? Tiene que tener una distancia con el amortiguador extendido y el peso del piloto, ¿vale? Para que haga bien su función, ¿vale? Primero de todo mediremos la amortiguación extendida de atrás y de delante, ¿vale? Para eso no tiene que tocar la rueda en el suelo. Tenéis que buscar unos puntos de referencia. Yo en este caso voy a coger el tornillo que tenemos aquí y este vértice, que no lo veáis bien, pero tengo una señal con una cinta, ¿vale? Y ahora calcularemos esta medida, ¿vale? Lo primero que hay que hacer es que no toque la rueda y entonces medís y apuntáis. 41 centímetros, ¿vale? Lo apuntamos. A este valor le vamos a dar T1, ¿vale? 41 centímetros en el T1. Ahora el T2 será con el peso del piloto. Lo suyo es hacerlo... Lo suyo es hacerlo... con la vestimenta, las botas, el casco, para que el peso sea el correcto, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es subir, movemos el y nos colocamos en la moto. Y hay que calcular desde el tornillo hasta la misma distancia, ¿vale? El valor es... El valor es... 38 y medio. 38 y medio. Vale. Entonces, de atrás, perdón, el T1 sería 41 y el T2 38 y medio. La diferencia son 2 centímetros y medio, ¿vale? Esa es la medida que tenemos que coger como referencia según la tabla que tengo colocada en el vídeo. ¿Vale? Ahora iremos por la delantera. Vale. En la delantera vamos a hacer completamente lo mismo. Vamos a medir desde un punto... hasta... lo que tengo marcado, ¿vale? Aquí... Aquí daría 40 centímetros, ¿vale? Vamos a anotar 40 centímetros en el D1. 40 centímetros en el D1. El D2, que sería el delantero con el peso del piloto, D2, ¿vale? Tenemos que... primero de todo... ¿Vale? Y completamente vertical la moto. Y damos de aquí hasta la raya que ya está marcada. 37. Y da 37. ¿Vale? Bueno, la diferencia que hay de... con peso o sin peso es de 40 a 37, que son 3 centímetros. ¿Vale? Si... Si miráis las tablas que he puesto, la relación del delantero y el trasero están en equilibrio, ¿vale? No sale en la lista, pero la tengo en Super Sport y un tema personal también de grabación. O sea que... A mí me va bien de esta manera, ¿vale? Si estuvieran descompensadas, lo que hay que hacer es lo siguiente. Para darle más distancia, tendríamos que aflojar el tornillo precarga, ¿vale? Que sería este tornillo de aquí. Lo aflojamos y aumenta la distancia. Hay que volver a medir hasta conseguir el equilibrio perfecto en la parte delantera. Y en la parte trasera, funciona completamente igual. Cada moto funciona de una manera diferente. Esta funciona con unos castillos, que hay que ir girándolos. Si lo giras, eh... Tiene numeraciones del 1 al 7. Cuanto más apretas el número... Es decir, cuanto mayor es la numeración, más dura o menor es la distancia, ¿vale? Tienes que calcular también eso. Lo importante es el equilibrio según la conducción que creáis, que es la vuestra, ¿vale? Tendréis conducción deportiva, intermedia o cómoda, ¿vale? Yo la tengo más que deportiva porque la utilizo para el circuito y me va bien de esta manera, ¿vale? Supongo que ya está todo. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.